La profesora María Isabel Truzzi nos da detalles del concurso de audiovisual como celebración del Día del Estudiante en el Centro Regional de Educación General Patricio Escobar CRE. Desde la coordinación del proyecto educativo Percepción de los Estudiantes de la Educación Media sobre el Cambio Climático, estamos lanzando la actividad del concurso de audiovisuales para los estudiantes de la Educación Media del CRE. Esta actividad también forma parte de la agenda en el marco de los festejos del Día de la Juventud y del Mes del Estudiante que estamos en este septiembre. Y justamente estamos propiciando espacios virtuales para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus talentos, sus destrezas en el canto, en la música y específicamente lo que respecta al concurso de audiovisual para que ellos puedan realizar una grabación de un video sobre el cambio climático. Porque nuestros alumnos hoy están en los entornos virtuales, manejan diferentes plataformas, entonces es una manera de incentivarles a ellos, de motivarles con actividades diferentes. No tiene ningún costo, es para estudiantes de la Educación Media, turno mañana, tarde y noche, y también pueden participar los estudiantes del Colegio Morínio, que es una escuela anexa del primer año, porque ellos desde este año tienen, ¿verdad? Nosotros le pedimos al estudiante que se anime, que participe y tenemos premios. Que lo piense este fin de semana incluso. Sí, y tiene tiempo hasta el 18 de septiembre para postular su video. La institución se ha destacado en años anteriores por ganar varias competencias en esta área ante la CONACI.